Por hoy acá en donde estoy, vivo a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao, con mi capo activao Ustedes con menos andao Oye, a mi no importa poco lo que se diga de mi canal Y de atrás ni yo, somos socios de la avenida Voy pando al reloj como el mister por el piquero Que se derogó todo el dinero y los postulados de nuevo Por fin afuera cayó dos copas, contaba con miración La llave boca y yo no soy ejemplo, ni respeto a ser Cosítico de negocio de talento, que tú quieres que yo escriba Oye, si pilla mentira, es que sí y él me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mi impuesto pago Quisiera mi trabajo, mi capito pa se va Y a vos sin ver y me tratan de ser puta A mí me alejanza como el negro de la madre Yo soy tu buco, tengo el trabajo Yo no me siento muchas veces como el padre Aunque digan que soy un marco negro donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi campo activao, porque de esto me lo han dado Ya lo que te digo, me poní un caso y apuntarme el dedo Ya no era el rey del perreo, ahora era teclado Y otro posible reo, que me metieran presos dos dijeros Más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación y grano A mí me arrastraron del cuerpo por pasar el rato Y yo aquí luchando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, ¿de qué me están buscando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quieren, tener ese placer Mi gente, yo no sé